Y el día de hoy, tenemos un video de compras de Temu. Vamos a hablar de qué es Temu, la calidad de sus productos. Vamos a hacer unas manualidades. Y sobre todo, si es confiable y si vale la pena. Entonces, planadores, sin más ni menos, acompáñenme. Y cuando reencarne en cajita, no diré nada, pero habrá señales, planadores. Como les dije en la introducción, todo lo que vamos a ver ahorita, vamos a reseñar y les voy a enseñar en qué lo estoy utilizando. Es de esta hermosa aplicación llamada Temu. Les va a estar apareciendo en pantalla Temu. Vamos a hablar de Temu. ¿Qué es Temu? Bueno, pues Temu es un mercado en línea, planadores. Es un comercio en línea. Es una tienda enorme donde pueden encontrar, híjole, planadores. Si yo hubiera sido, si yo hubiera conocido Temu desde antes, todo, todo mi cuarto, organizadores, todo sería de Temu. Porque podemos encontrar desde ropa, zapato, joyería, papelería, accesorios, cosas para los michis y también para los perrijitos, bolsitas, casa y jardín, cosas para scrap. Y sobre todo también de regreso a clases, que por eso ya me urgía hacer este video para mostrarles. Y uno de los temas súper importantes a mencionar es que Temu es 100% confiable porque luego sí da mucho miedo que no te vayan a llegar las cosas o que no vayan a ser de calidad o no era lo que tú te esperabas. Entonces aquí afortunadamente no sucede eso porque Temu cuenta con garantía de envío. O sea, te llega porque te llega, planadores. Y es algo que te reconforta y te deja como más seguro al hacer tu pedido. Y también es importante mencionar que tienen envíos gratis. Y si algo no te gustó, que porque llegó dañado o simplemente dices ¡Ay no! No me latió. No se preocupen. Tienen devoluciones gratis en los primeros 90 días. Ay, planadores, ya me muero de las ganas de abrir esto y reseñarlo y mostrarles y todo. Y además tengo dos cajas enormes. Pero les quiero mencionar que todos los artículos que van a ver en este momento va a haber un link en la cajita de descripción. Aquí les aparece. Ese link los va a llevar a todos estos artículos. Y además, por favor, que se escuchen los aplausos. ¡Ay! ¡Código de descuento! Sí, planadores, tenemos código de descuento para todos ustedes, mis seguidores fieles que siempre me están comentando. Muchísimas gracias. Entonces, toda la cajita de descripción no olviden. Estos precios están ya de por sí bajos. Y todavía con un código de descuento, pues aún más. Y recuerden, envío gratis. Entonces, cajita de descripción, ahí van a encontrar. Y también tenemos el QR. Les va a aparecer. Para que le tomen una fotito y les lleve directamente a todos estos artículos que ya me muero por abrirlos, reseñarlos, mostrarles todo. Y ahora sí, ¿por qué empezamos, planadores? ¿Qué, qué, qué, qué reseñamos primero? ¿Qué vemos? Yo creo que mi reencarnación en cajita les va a aparecer por aquí. Así se ve en pantalla. Son cuatro colores diferentes. Tenemos azul, rosa, rojo y champán. Yo lo pedí en champán. Si no están muy seguros de pedirlo, no, váyanse a las reseñas. En las reseñas van a ver absolutamente todo. El precio de porcillas es bastante económico. Y vean, se vienen diez piezas. Diez piezas, diez piezas de cajita de Anette. Y están súper fáciles de armar. Como los dobleces ya están marcados, es súper fácil armarla. Y esta parte de poner los caballitos es opcional. La puedes poner o no la puedes poner. Aquí les dejo las dos opciones. A la que no le puse el caballito adentro es porque, ¿qué creen? Voy a guardar mis washi tapes adentro y las quiero ver desde afuera. Y así es como pasamos de esta organización de washi tapes a esta. Y vean qué hermosura queda en tu escritorio. Preciosísimo. Así que si les gusta, el artículo lo pueden encontrar en la descripción. Hay este link. Y vean. Puede ser también para regalo o para guardar otros artículos. Los que tú gustes. ¿Y con qué artículo seguimos, planeadores? A ver, ¿qué les muestro? ¿Qué les muestro? Oigan, tenemos dos cajas sin abrir. Que obviamente yo ya sé que son, pero ustedes no. Van a ser la gran sorpresa del final. Y shalala, estos. Vamos por los sellos de lacre. Aquí en pantalla les va a aparecer cómo está en Temu. Y acuérdense que los links de los productos van a estar en la cajita de descripción. Ahí está el precio, las reseñas y todo. Vean, así se ve. Me encanta porque te viene con su cajita preciosa, divina. Y pues vamos a abrirla. Son 10 sellitos por cajita, planeadores. Y vean, para que tú la tengas guardadita así, bien bonita en tu escritorio. Vean, este es un angelito. La calidad está muy bien, eh. Muy bien. Y vamos a ver si le caben cualquiera de los manguitos. Si son estándar. Vamos a ver este chiquito. Sí, eh. Súper bien le entró. La calidad súper linda. Vean la huellita de perrito. Es que esto está increíble, planeadores. Entonces, ya saben, sellos de lacre en Temu también podemos encontrar para todos nuestros proyectos. Continuamos con papelería, algo que me emociona muchísimo y cuando lo vi dije, tiene que ser mío. Una perforadora, planeadores. Es que en verdad podrías pasar horas en Temu viendo y horas en Temu eligiendo. Vean qué bonito. Ustedes, ¿por qué no lo sienten? Pero el material se siente de muy buena calidad. Vamos a ver qué tal. Aquí tengo dos. Sí está pesadita, eh. Vamos a ver con esta. Supongo que empezamos por acá. Vean, sí viene saliendo. Vean qué hermosísimo quedó. Qué divino. Me encanta. Y obviamente esto lo quiero rescatar porque esta S que se forma para scrap también funciona muy bien. Te amo, perforadora. Estás preciosa. Es mi primera perforadora que tengo que hace este tipo de diseños. Es que cada artículo que les muestro es más bonito, más increíble que el anterior. Vean este. Me moría de ganas por mostrárselos. Creo que va a ser de mis favoritos. Vamos a abrirlo. En pantalla les va a estar apareciendo cómo se muestra en Temu. Vean qué bonito. Hay diferentes formatos. Está el vertical, horizontal y dos tonos diferentes. ¿Ok? Ahora, vean nada más. Esta soy yo en hoja. Vean esto. Es un blog de notas. Pero, ¿qué notas? O sea, ¿qué hojas? Está en tamaño carta. Súper bonito. Súper coquet. Tierno. Divino. Kawaii. Te vienen todas estas. Obviamente son iguales. Y bueno, pues vamos a agarrar una. Y haremos un hermoso pocket o bolsillo para nuestra agenda. Otra forma de uso es que puedes escribir tu horario, hacer un calendario, tus anotaciones, de regreso a clases. Es divina. Bueno, aquí vamos a perforarla. Y va a ser por ambos extremos de la hoja. ¿Ok? De un lado y del otro. Una vez perforada, ¿qué creen que vamos a hacer? Pues con la perforadora de Temu, vamos en la parte superior a perforarla para darle este toque como vintage, súper elegante. No se les olvide poner pegamento en la parte inferior para que no se salga nada de nuestra bolsita. Y listo, tenemos nuestra bolsita, nuestra agenda con las hojas de Temu y la perforadora. ¡Me encanta! El siguiente producto, vean nada más estos stickers preciosos. Dice que son para uñas, son para tus uñitas. Pero no, esto va a ser para mi planner. Les voy a mostrar aquí en pantalla cómo se ven. Recuerden que los links están en la cajita de descripción. Y me encantan los precios porque aún bajan más con los códigos de descuento que siempre Temu te está regalando. Por acá. Listo. Les voy a poner cuantas queramos. Está súper bonito. Y obviamente, pues, los podemos guardar en el pocket que acabamos de hacer para llevarlo con nosotros. Y listo. Continuamos con un artículo que voy a estar utilizando para organizar. Temu cuenta con muchas cajas preciosas, bien elegantes. Por si tienes algún evento y vas a regalar cositas o para algún cumpleaños, lo que tú gustes. O algún evento así como Navidad, Año Nuevo. Es una cajita imantada. Tiene asa para que te la lleves a donde tú gustes. Y son dos tamaños diferentes. Yo pedí el chiquito, ¿ok? La parte de adentro es así. Le cabe muchísimo. Va a estar aquí en mi escritorio. Y a poco no queda súper bien con las cajitas champán. Todo combina para que mi escritorio quede súper bonito, súper lindo, bien organizado. Entonces, vean. ¿A poco no se ve increíble? Continuamos con algo que me emociona muchísimo. Y son decotapes. Vean nada más. Vamos a abrirlos. Es que, oigan. Temu tiene una gran variedad de deco y de washi tape. De material para scrap, de útiles escolares. Todo lo que nos encanta a nosotros que me siguen mis planeadores. Vamos a comenzar con este que es como de un conejito. Vean. Este es un sticker que te viene. ¿Ya vieron? Y, bueno. Yo le calculo unos 3, 4 metros. Les recuerdo que todos estos artículos están en la cajita de descripción. Y hay un link donde los va a llevar a todos por si quieren. Y no olviden de poner el código de descuento. Vean nada más. Esto. ¡Guau! Está súper bonito. Es como de... Pues no como de... Es un circo. Es un circo así súper bonito. Elegante. Miren nada más. ¿Ya vieron? No, 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 no. Vamos con el segundo. Que es así como del tiempo. ¿Ya vieron? Y vamos a abrirlo. ¿Están listos? Ahí va, eh. Miren. Súper vintage la onda con foil. Vean. Diría Filthy. Estoy... Estoy menciona y menciona a Filthy. Es que ella dice siempre qué elegancia la de Francia. Vean qué hermoso está. Creo que es el decotape más precioso que he visto y que tengo. ¿Ya vieron? ¡Guau! Y vamos a probarlos rápidamente en nuestro pocket que acabamos de hacer con la hojita también del blog de hojas de Temu. Y si a ti te encanta tener las cosas organizadas como a mí, vean nada más estos acrílicos que está vendiendo Temu. Y además vende muchísimo, muchísima variedad. Puedes encontrar desde 7 piezas hasta 26. Depende de tu necesidad y no solo eso. Tiene dos tonos. El que es transparente y color champán. Te viene con sus gomitas antiderrapantes. Y ahora pasemos del desorden... al orden. Vean qué bonito quedó. Obviamente aún me quedan bastantes para el resto de los cajones. Y ahora seguimos con algo que es de mis cosas favoritas y ustedes lo saben. Stickers. Yo pedí los stickers de ballet, pero Temu tiene de todas las categorías y gustos. Vean qué bonitos. Y ahora el producto favorito lo dejé al final. Vean nada más este organizador de conejito. Y me encanta porque está súper fácil de armar. Te viene con sus instrucciones. Hay dos colores para elegir y también si lo quieres dorado o plateado. Sus accesorios. Las instrucciones son súper amigables y fáciles de seguir. Tiene gran capacidad de almacenaje. Y vean qué belleza. Me estoy derritiendo. Vean, vean, vean. Vamos a guardar las cositas de Temu. Quedan perfecto. Y todavía me queda espacio. Bienvenido a casa, bebecito. Oigan, y te vienen con algunos accesorios para decorar. Pero es que a mí me encantó así. Y bueno, planadores. Con este precioso organizador de conejito cerramos este video. Vean qué bonitas cosas. Todo tan mágico, precioso y a un muy, muy buen precio. Les recuerdo que tenemos código de descuento. Vayan a la cajita de descripción. Descarguen Temu. Ahí va a estar el link, el código. Todo lo que necesitan para obtener lo que yo tengo. Y a un súper, súper precio. Espero les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda, contacten a Temu, Temu Support. Les voy a dejar también el link en la cajita. Aquí también se los pongo. Y bueno, pero ahora es que les digo. Yo estoy súper feliz. Vean esto. Ay, es que es aneta. En fin. Les mando un fuerte abrazo de oso. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!